Pagando paso la vida, no va recobriendo el mundo Si quieren que se los diga, que yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada, pa' mi la vida es tu miedo Y yo tomo cuando lo quiero, por mi hijo soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de fuerza a un puerto Yo sé que el aire es corta, el fin que también la veo Que el día que yo me muera, no voy a llevar a revelar Hay que ver, pues estoy justo, y habla tanto cerca Lo que pasó en este mundo, no más del recuerdo queda Ya muerto voy a llevar Tomarse un niño de la vida Yo tomo cuando yo quiero Yo tomo cuando lo quiero, por mi hijo soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de fuerza a un puerto Yo sé que el aire es corta Y soy como las gaviotas, que vuelan de fuerza a un puerto Y yo tomo cuando lo quiero, por mi hijo soy muy sincero El día que yo muera, no voy a llevar a revelar Hay que ver, justo a gusto, mi vida mucho se acaba Lo que le pasó en este mundo Nomás el recuerdo que le he muerto de ayer Nomás un puño de guerra Nomás un puño de guerra Nomás un puño de guerra